La segunda parte de la ley de etiquetado consiste principalmente en ser más restrictivo en cuanto a las cantidades permitidas de los nutrientes que se están contabilizando, energía, azúcar, el sodio y las grasas saturadas. El principal objetivo, más que en esta segunda etapa, sino que de la ley completa, es que las personas estén informadas acerca de lo que están consumiendo y cuáles son los nutrientes más críticos, que en este caso son los que estamos contabilizando. Y que ojalá las personas, la población, deje disminuir el consumo de estos alimentos, que tengan el sello negro. Como opinión personal, esta ley no cumple con lo que se quiere lograr, principalmente porque hay muchos vacíos entre medio, porque estamos disminuyendo por un lado grasas y azúcares de los alimentos, pero nadie está fiscalizando qué es lo que se le está agregando. Hay que pensar que a un alimento se le quita algo, pero se tiene que reemplazar con otra cosa. Y ahí es donde estamos encontrando altas cantidades de edulcorantes artificiales, altas cantidades de almidones, por ejemplo, de jarabes, que no están regulados. Y por lo tanto, hoy día, sobre todo en la población de los niños, están consumiendo una cantidad de químicos importantísimos, que no está comprobado el daño que causan a dosis más altas de las recomendadas y que probablemente todos lo están superando.